Get ready for this shit nigga, follow the leader, we are the leaders, Gustavo, Acerer Music International, Acerer, Henry Mendes, Music, OPV, Veo, veo, que es lo que ves, una cosita, que cosa es, Chequete, 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 chequete Se viene anunciando Que hora es No hace la que quiera a usted Me gusta la blanca y la negra Que dice usted No importa que fue Vamos quitando la ropa Obline usted Que somos dos pa tres Chequete, chequete, chequete 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 Chequete, chequete Créadle cab살ina Casada y soltera Que sube la pera, viciosa y tranquila Tú me das lo que yo pida, despacito nos quitamos la ropa Disfruta, en esto eres astuta, baila machuca, te como la fruta Veo, veo, que es lo que ves, una cosita, que cosa es Veo, veo, que es lo que ves, una cosita, que cosa es Chequete, 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 chequete Un cuerpo, una cara, un color ¿Qué color es? La fiesta se viene anunciando ¿Qué hora es? Me gusta la blanca y la negra ¿Qué dice usted? Vamos a quitarnos la ropa ¿Qué opina usted? Que somos un padre Chequete, chequete, chequete 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 You shake it como loca Te encanta la par como Me besas a la boca You like to dance las oca El dos se hace sin ropa Mi ritmo te soboca Te gusta el toca-toca Tu cuerpo se agorota Here we go, here we go I went to the bar and I met my doso No te creo que me grande bolso Mane chula de culo oso Muevelo oso, muvelo oso Que bola que te come el oso El travieso mentiroso Te descuídate como atrozo Si te pica yo te lo rozo Veo, veo, que es lo que ves Una cosita, que cosa es Veo, veo, que es lo que ves Una cosita, que cosa es Chequete, chequete, chequete 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 Henry Méndez, G-Y, G-Y, MAGAD